Queda prohibida la extracción de camarón marino. Tras el anuncio de la veda de camarón, varios de los pescadores artesanales de la playa Garita Palmera se mantienen en tierra, afinando sus redes para evitar atrapar este marisco. No, ahorita no, fíjense, porque como ahorita ya hay un solo, dijeron que no vayan, no va. Ahorita cuando hay pesca así como hoja, así, te meten los seis y ahí entonces van las lanchas a pescar. Ahorita ya estamos arreglando el equipo para después que pase la veda, meterlo para agarrar el camarón. Gran parte de las familias de esta franja costera del municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, sobreviven de los ingresos de la pesca. Ellos dicen estar de acuerdo con esta normativa para mantener la producción del camarón marino. Pues sí, por así se produce más camarón, cualquier pescado. Y pues sí, así remendamos el equipo, hacemos todo pues para ir después a trabajar, después de la veda, que pase la veda. Pero también esperan que durante esté vigente esta normativa, el Ministerio de Agricultura y Ganadería pueda brindarles ayuda para sus familias, como víveres. Pero está bueno eso, que nos manden un poquito de ayuda para que estamos todos, para que no vamos a pescar pues, sí, y allí es todo pues. La veda está activa desde el pasado 4 de octubre y finalizará el 2 de noviembre del presente año. Para Carasucia Noticias, Enrique López.